Saludos, estamos jugando a Red Dead Redemption 2 y vamos a hacer una cosa muy divertida con una cinemática que bueno, este juego usa una mecánica que mezcla las cinemáticas con el gameplay con lo cual se pueden hacer cosas como meter cosas dentro de las cinemáticas que no deberían estar esto de mezclar las cinemáticas con el gameplay, lo hacen por ejemplo para la hora del día, si es la noche pero tiene efectos secundarios como esto bueno, básicamente ha explotado la dinamita y está muerto, ahora revive, se apagan las llamas pero lo que no se ha recetado es su cuerpo y lo que pasa con las explosiones es mirarle el brazo y la pierna el brazo izquierdo y la pierna izquierda han sido los afectados por la explosión Arthur Morgan lleno de hollín y ahora, ahora se ve, no tiene pierna no tiene pierna izquierda está caminando como si nada y ahora dice ¿y sabe por qué no estoy muerto? a ver, estás muerto bueno, a ver, usad magia negra para no estar muerto porque es que no deberías estar vivo a ver y también se ve como no tiene brazo se ve ahí ahí se ve bueno, pues esta ha estado bien ha estado bastante bien pero hay algunas que son mejores sobre todo el objetivo sería que no tuviera cabeza ya y entonces pues una persona sin cabeza no tiene pierna ni brazo ahí se ve bueno, y cuando hacemos cosas así sigue así después de la cinemática y claro está muerto así que ahora nos venimos aquí y fallamos la misión directamente porque José y Seamus están muertos y bueno pues también vamos a hacer otro intento si lo que debéis hacer es justo en el mismo momento en que la cinemática en que empieza la cinemática debéis estar en primera persona en tercera no funciona debéis lanzarlo en el justo momento si no os aparecerá buscado, vivo, muerto y la misión ya no se puede hacer ah, también si le vais a lanzar una dinamita o un coste de molotov como hemos hecho ahora eh hacerlo eh sin apuntarle directamente porque entonces nada más lanzarlo ya se os cancelará con los costes de molotov no funciona eh bueno sí ahora vamos a ir para allá con la dinamita que es lo lo que mejor resultado hace si tenéis dinamita inestable es mejor porque entonces se empieza a quemar después de que empiece la cinemática porque cuando empiezan se apagan todos los juegos todos ahora vamos a colarle por aquí detrás oh oh ay hemos hemos muerto vale si antes empezar bebeos una poción de esas curatorias para tener la vida al máximo y no morir ahora vamos a volver a intentarlo y ahora sí que lo colocamos y sobrevivimos porque nos hemos puesto la poción de esas el cigarro está flotando el cigarro está flotando está flotando no tiene brazo directamente no tiene brazo de hecho y está flotando el cigarro ahí como como si nada como eh y el otro lleno de hollín ah no tiene brazos eh y no tiene pierna y está así tan tranquilo soy un hombre viejo bueno sabe porque no estoy muerto porque usas magia negra eh a ver esto esto es un poco raro porque está todo el mundo normal como si fuera algo normal y está todo manchado de sangre sí todo manchado de sangre ¡ay! eh no tiene brazo ahí y lo peor de todo es que ahora va a señalar donde está la granja va a señalar pero sin brazo ahí a ver ¿dónde está? ahora ¡ay! ¡está señalando! ¡está señalando! y parece que es este y se ve desde aquí que no tiene pierna no maten a nadie bueno eh sí ahora sí esto es un poco como que sí bueno adiós y ahora José se muere José hace ah no José está vivo bueno ahora vamos a volver a hacerlo pero esta vez dándole a José a ver ahora José ha cambiado ¡eh! está muerto vamos a saquearlo antes de saquearlo empieza la cinemática José está vivo pero el otro muere espera ¿qué? ¿qué le ha pasado a su mano? solo tiene un dedo solo tiene un dedo y está torcido y está como si nada bueno sí vamos a saltar esta parte vale ahora es que está tiene también el pulgar ahí y ahora va a señalar dónde está la granja ahí está mi casa mi casa teléfono parece es que parece bueno y es que lo mejor de todo es que ahora quien se muere es o sea y se muere de una manera muy espectacular se deja caer ah no no muere o sea ahí yo pensaba que sí bueno ahora esto es un intento fallido que es para ver qué pasa si está en el punto rojo y le lanzáis como veis al estar en el punto rojo ya nos aparece directamente ese busca bueno vamos a intentar acabar con o sea ¡eh! no corras no huyas no huyas bueno ahora seamos esta esta quemándose y por si acaso bueno sí 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 hay y dos patas bueno sí vamos a hacer un poco de tiroteo vale solo quedan esos tres vale dos y ya está hemos acabado con todos ahora ya nos podemos ir nuestro caballo es asustado así que ahora vamos a coger un nuevo caballo a ver ¿dónde hay un otro caballo? ahí ahí está bueno pues vamos a ir aquí a no nos mata el sheriff sino el caballo no nos mata es just no no no